Bienvenidos al espacio Pirelli acá en Motoblog Studios, mi nombre es Matías y hoy vamos a estar hablando sobre las Pirelli Sport Demon, un neumático protagonista del segmento clásico eSport Touring de la marca italiana, sobre todo para las motos que ya tienen unos años y no cuentan con suspensiones tan sofisticadas. Un neumático que busca ofrecer alto kilometraje, adherencia y gran capacidad de absorción de carga gracias a su construcción X-Sply. Empecemos por su diseño, gracias a su perfil de radio múltiple, algo que Pirelli ofrece en varios modelos, las Sport Demon ofrecen un rendimiento uniforme y progresivo en distintas condiciones de conducción. La curvatura de la banda de rodamiento va cambiando a medida que nos alejamos del centro para ofrecer la mejor adherencia a medida que vamos inclinando la moto y de esta forma tener el máximo rendimiento de la cubierta en todo momento. La tecnología de construcción del casco es el denominado X-Sply, es decir, con las telas en diagonal que van de aro a aro ofreciendo una resistencia uniforme y una mayor rigidez del casco, que permite una mayor capacidad de absorción de la carga y es ideal para cuando vamos a hacer viajes largos y cargamos la moto con todo el equipaje o con un pasajero o ambos. Como dijimos antes, las Sport Demon son las cubiertas ideales para motos que ya tienen unos años encima, que tienen llantas más angostas y suspensiones no tan sofisticadas. Pero al mismo tiempo tiene lo último en tecnología a la hora de analizar el compuesto. Es un neumático con un agarre excepcional, tanto en piso seco como en mojado, con un diseño de surcos que hacen muy eficiente la salida del exceso de agua. Las Sport Demon están disponibles en varias medidas y rodados, que van del 15 al 18 para la cubierta trasera y del 16 al 19 para la rueda delantera y pueden ser usadas con o sin cámara. Esperamos que les haya gustado y servido esta información. Para saber más sobre las Pirelli Sport Demon pueden entrar a la página de Pirelli www.pirelli.com o bien dejarnos sus dudas y consultas acá, en motoblog.com.